Bueno, señoras y señores, otra vez aquí con los más grandes en el gimnasio de las superestrellas. Y nada, clases de boseo, lo mejor del mundo, aquí con los mejores en el Arenas Sport Center. El gimnasio de las superestrellas, el Arenas Sport Center, casi nada. Con el equipo Diamante Nieto, maravilloso equipo, boseadores de élite, señoras y señores, en vivo y en directo, maravillosos. ¡Gracias! Arenas Sport Center, el gimnasio de las superestrellas, aquí con los mejores, en vivo y en directo, primicia, maravilloso equipo. Equipo Diamante Nieto. Aquí con su entrenador, el señor Adolfo Cuervo, maravilloso, genial. Y su equipo. Equipo Diamante Nieto. Equipo Diamante Nieto. Boseo de élite. Clases de boseo, maravillosas, con los mejores, en el Arenas Sport Center. Equipo Diamante Nieto y Adolfo Cuervo. Geniales. Quinto,fluos. Seguro de suponexión. Quinto, collas, cuervo. En la derecha de su izquierdo. Grandísimo Aitor Diamante Nieto Con su equipo Genial Muy buenas tardes, Superestrella. ¿Qué tal, Don Diamante Nieto? ¿Qué me cuentas, por favor? Vamos ahí. Estamos empezando la clase, estamos preparando a los chavales para el 3 de agosto, viernes, en Santa Marina de Sierro, que van a boxear. Van a ser entre 6 y 8 combates amateur. Va a debutar Andra, Adán Meraz va a hacer su tercer combate, que está invisto, lleva dos combates y ganó a los dos. Luego Jonathan Hambres vuelve a boxear, que es de allí, de Santa Marina de Sierro, y va a hacer su segundo combate. Madre mía. Y luego Diego Barreiro está en el peso medio. Genial. Que va a boxear. Quién más boxea. Traigo gente de fuera, va a haber un combate de pesos pesados, que son juniors, o sea, son menores de edad todavía. Impresionante. Y viene de Gijón 1 y otro de ellos viene de Castilla y León. Impresionante. Luego combate de chicas, que debuta Andra, ya te digo, y va a debutar con otra chica de Gijón. Qué maravilla. Y luego va a haber otro combate de pesos pesados, de aquí, de Usman Touré. Se llama Usman Touré, que lleva ya como tres combates o cuatro, y va a cerrar a su quinto combate. Impresionante. Pues muchísimas felicidades porque siempre innovando y siempre con los mejores posidores de élite como tú también. El equipo grandísimo Diamante Nieto, lo mejor del mundo. No hay que parar de entrenar. Es nunca. Te pueden llamar a última hora de alguna velada, que te falta algún gozador, y aquí no paramos. Lo sé, lo sé. Siempre al máximo, aquí con los más grandes. Muchísimas gracias a todos los maitos Nieto. Sí señor. El Diamante de Asturias. Maravilloso. Cuidado. A las玉as de Asturias. Quis ons. ーレ with. Quis speren, como un mutations. Quisister. ¡Gracias!